Este soy yo mi gente, estamos aquí en el set de Maldita Traición grabando lo que va a ser el próximo éxito de Alzate esta canción fue hecha en este mismo lugar y en ese mismo piano es una canción muy importante para mí, por eso decidí crear aquí un espacio especial para grabar esta canción que yo sé que les va a encantar Alzate, papá Acción Ok, ¿otra vez? ¿Se vino? En esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando Y si quisiera odiarla, no lo puedo hacer No hay razones, yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar El otro estabas más sufriendo Más de esto Más de esto Y de repente te metes más enojado Y eso es lo que cambia Bueno, estamos aquí grabando Maldita Traición Bueno, muchachos, todo esto fue el set que hicimos para esta canción Estamos aquí arreglando todo Alzate, papá Una, dos, tres Alzate, papá Pero el corazón no quiere ceder No nos quiere olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!